Derrota del Barcelona en Turín frente a la Juventus, 3 a 0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions. Duro golpe para el equipo de Luis Enrique, que está obligado a una nueva remontada. Todos nos acordamos del 4 a 0 en París frente al Paris Saint-Germain, pues ahora sucede algo parecido en otra noche caótica del entrenador y de los jugadores, David. Efectivamente Ulises, yo creo que es un poco diferente esta victoria de la Juventus sobre la del PSG, porque el PSG fue mucho más dominador del partido en ese partido de ida en París. La Juventus no ha dominado tanto, no ha sido tan contundente durante el encuentro, pero sí ha conseguido una victoria muy importante, una renta de goles muy difícil de superar y más contra un equipo italiano con una contundencia y una jerarquía defensiva. Como la Juventus, el Barça lleva una losa de tres goles para el partido de vuelta, a pesar de que sea el Camp Nou, a pesar de la anterior remontada, yo creo que lo tiene muy complicado para pasar. Vamos a analizar las claves de esta derrota, de este 3-0 Luis Enrique, con su planteamiento, con su alineación defensa de tres, con Piqué un tití y Matí en el costado izquierdo, Sergi Roberto más adelantado y Mascherano. Para mí, un problema porque Busquets estaba sancionado y el jugador argentino se puso de medio centro y fue un auténtico agujero y coladero. Buscó reinventarse el Barcelona, yo creo, con la ausencia de Sergio Busquets, que estaba amonestado, como has comentado, que estaba sancionado para este partido. Intentó poner a Mascherano y ponerle tres centrales detrás, pero parece que no encajó del todo esa alineación de Luis Enrique, ese esquema de juego que implantó. No jugó Jordi Alba, lo cual parece bastante llamativo. No sé si acaba de estar ya del todo sentenciado por el técnico asturiano, pero hay que hablar de que el planteamiento con tres centrales del Barcelona para nada funcionó. Una defensa pasiva, un Mascherano que no le dio salida al balón ni en la construcción y sorprendente tampoco ni en la destrucción. Efectivamente, todos esperábamos más de Mascherano, que es un futbolista que le cuesta bien sacar el balón, pero es un futbolista que corta muchos balones. A pesar de ello, la Juventus consiguió conectar con bastante comodidad en el mediocampo, en los tres cuartos de cancha, y así llegaron el primer y el segundo gol, obra de Paulo Dybala, que lo hizo con bastante soltura. Marcó los goles con bastante soltura, con bastante comodidad. Incluso el tercer gol, que lo marcó Bonucci de cabeza, se le ganó la partida al propio Mascherano, que era el hombre que se encargaba de defenderle a pesar de los centímetros. Marcó Cellini. Un Barcelona débil atrás, un Barcelona frágil en el centro del campo y un Barcelona inofensivo en ataque. Ni Messi, ni Mar, ni Luis Suárez consiguieron hacer gol. Efectivamente, la MSN sigue desconectada, tampoco estuvo ante el Málaga, y parece que el Barcelona, si no tiene a los tres de arriba, si Luis Enrique no cuenta con los tres de arriba, su máximo rendimiento, con su máxima efectividad, haciendo muchos goles, pues el Barcelona no termina de arrancar. Veremos a ver si en la vuelta consigue reactivarlos, y además de esa vuelta, ese partido, ese clásico, que está justamente también a la vuelta de la esquina. En ese planteamiento de Luis Enrique, un poco caótico en la primera parte, lo quiso arreglar tras el descanso, quitando a Matí del campo, sacando a André Gómez en el lugar de la posición que ocupa habitualmente Sergio Busquets, pasando a Mascherano a la posición de central, pero ni aún así, ni con André Gómez, que este chico no acaba de explotar en el Barcelona, el equipo azulgrana tuvo capacidad de reacción. Efectivamente, André Gómez llegó en verano como un suplente de lujo, ¿no?, para el once tipo del Barcelona, y parece que no se acaba de encajar, no estuvo bien contra el Málaga, tampoco estaba bien contra el Juventus, es un jugador que no acaba de entrar en el estilo de juego del Barcelona, que Luis Enrique apostó por él, y sigue haciéndolo, incluso por esta segunda parte, pues intentó que le diera un poquito la vuelta al partido, que cambiara un poco la cara que está ofreciendo el Barça, ese planteamiento, pero no pudo ser así, André Gómez sigue sin encajar en el Barça. Y preocupa otro de los nombres propios, Andrés Iniesta, ¿qué le pasa a David a Andrés Iniesta? Que le vemos que ha perdido la chispa, la inspiración, el regate, que parece que lleva plomo en las botas. Qué importante era Andrés Iniesta, o ha sido Andrés Iniesta para Luis Enrique, para el Barcelona, durante tantos años, pero poco a poco estamos viendo cómo se está apagando, es un futbolista que le está faltando esta temporada, sobre todo regularidad, está jugando bastante menos que en otras temporadas, y sobre todo ya no tiene esa magia, esa chispa, ese pase que tenía antes. Andrés Iniesta ya no es el futbolista que estamos acostumbrados a ver. Bueno, pues lo has comentado antes, protagonista, Dybala, frente a Messi, dos goles de la perla argentina. Efectivamente, Dybala, que es un jugador que juega por detrás de los puntas, hoy juego detrás de Machuquic y de Iguain, es un futbolista que en esos tres cuartos de cancha se mueve a sus anchas, y de hecho ha tenido hoy esos dos goles. El primero fue a pase de cuadrado, se giró y marcó, y el segundo llegó con jugada personal, zurdazo desde el área. Dybala se volvió a imponer un partido más, volvió a demostrar su talento, y volvió a demostrar que probablemente sea el hombre que se encargue de coger el testigo, de coger la batuta de Messi, tanto en Argentina como quizá en el fútbol mundial. Un gran jugador, Dybala. David, y ahora todos se preguntan, todos nos preguntamos si el Barcelona tendrá capacidad de reacción, de remontar el 3-0. Ya tendrá Sergio Busquets en el partido del Cano, y supongo que este Barça herido querrá demostrar que es un equipo todavía con orgullo, ¿no?, para levantarse de este duro golpe. Yo me voy a mojar, Uli, y voy a decir que no creo que el Barcelona remonte, ya la remontada ante el PSG fue quizá demasiado, y otra remontada ante un equipo como la Juventus, un equipo tan difícil de marcarle gol, pues lo veo muy, muy complicado. Veremos a ver cómo va ese partido. No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Habrá remontada? Yo desde aquí le damos todo nuestro ánimo para que el Barcelona lo intente, que vuelvan de enero a protagonizar una noche histórica como la de la remontada frente al PSG, pero la realidad es que en Turín quedan tocados y señalados el entrenador Busquets, que no estaba y ocupó su posición primero Mascherano y luego André Gómez, los dos sustitutos, como decimos, de Sergio Busquets, la MSN, segundo partido consecutivo sin hacer gol y sobre todo también Matié. Todo obra de Luis Enrique, que yo creo que es el principal culpable de la debacle del Barça contra la Juventus. Yo creo que si remontan, pues quizá también pueda que sea el principal culpable de la remontada. Veremos a ver qué pasa con el Barcelona en ese partido de vuelta. Queremos preguntar ahora a la gente, Ulises, como siempre buscando la opinión de la gente que nos ve, ¿qué opináis sobre ese partido? ¿Creéis que el Barcelona pasará, conseguirá otra nueva remontada en el Camp Nou? Pues dejarlo abajo en los comentarios, darle a Me Gusta al vídeo, como siempre, y suscribiros al canal de Punto Pelota, hombre, que están pasando muchas cosas en el mundo del fútbol y hay que estar enterados de todo lo que pasa día a día.